Ya está dispuesto a darnos su parecer de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. El señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por ahí? Hemos descansado unos 15 días y parece una eternidad por todas las cosas que vienen sucediendo. Yo lo voy a invitar a que usted vaya presentando, aunque sea en 5 o 7 minutos, sus primeras observaciones sobre lo que viene sucediendo a nivel nacional, ¿no? Cuando usted quiera. Sí, sí, claro, por supuesto. Adelante, adelante, Jorge. Bueno, no ocurre lo siguiente, es verdad, todo lo que usted dice respecto a la velocidad de los acontecimientos, pero también detrás de esa velocidad hay un estancamiento, porque gran parte de los titulares, de los diarios, de los medios, son las controversias que suscitan la medida del gobierno, y entonces no es que la cosa se mueve, sino que la cosa está sufriendo distintos embates. Si, por ejemplo, en el campo judicial, el amparo o la cautelar que ha dado la Cámara del Trabajo, está abierto a toda una discusión, el gobierno cree que la superaría apelando a la Corte Suprema, después debates tanto en el Senado como en diputados, acerca de qué cosas se podrían eliminar o recortar o modificar del DNU como de la ley Omnius. En el caso del DNU, digamos, es objetivamente muy difícil. Y en el otro caso, el gobierno se mantiene en sus tres en el sentido de que esto es un paquete, y no está claro todavía si está dispuesto a hacer algunos cambios en el tema de la pesca en el sur del país, a pesar de que suscitó la oposición de gobernadores que están firmemente atrás, apoyando el DNU y el conjunto del DNU y el conjunto de la llamada ley Omnius. Así que hemos entrado en una etapa de grandes controversias. Al mismo tiempo, es interesante lo que comenta en general el diario La Nación en este punto, acerca de la intención de un sector del gobierno de gobernar en alianza con la burocracia de la CGT. La misma nación dice que mi ley no sería favorable a esto, pero no es una hipótesis que deba descartarse, porque hay muchas experiencias mundiales en las que los gobiernos muy autoritarios, gobiernos que quieren gobernar por decreto y chocan con el Parlamento, buscan una alianza con el aparato sindical para contrarrestar las presiones que hay en el Parlamento o para neutralizarlo. No hay que olvidar que sigue pendiente la amenaza de mi ley de convocar un plebiscito en caso de que no obtenga satisfacción plena a estas cosas tan locas como un DNU de 300 que modifica y que pone nuevas leyes, nuevas medidas y modifica y deroga leyes y un área único de 600 que tiene 600 disposiciones de ese tipo. Es francamente impresionante, aunque los partidos del gobierno dicen bueno, no se le puede negar un DNU a este gobierno porque los DNU se les ha dado a todos los gobiernos, pero evidentemente este es un DNU excepcional y yo por mi parte estoy en contra del método de gobierno de decreto, si adericio de urgencia o lo que fuere, porque cuando hay realmente una emergencia hay un consenso general en adoptar medidas de emergencia y no hace falta que la Constitución le asegure a nadie este poder discrecional en este sentido, del lado del movimiento obrero. Y bueno, los debates han comenzado, se empieza a mover la preocupación a pesar de que estamos en vacaciones. Nosotros hemos hecho una serie interesantísima de entrevistas a delegados de fábricas, delegados en sus lugares de trabajo, que revelan que hay una cierta confusión, pero una creciente disposición, digamos, a luchar. Por otra parte, por ejemplo, acabo de leer una convocatoria del SUTNAT a un plenario abierto para coordinar acciones. Esto va en el sentido correcto, en mi opinión, porque en esta crisis el aparato de la CGT está completamente obsoleto y terminado. No tiene otra opción para esta burocracia que apoyar lo que plantea el gobierno. Y se ha visto eso, aunque en las circunstancias de que, frente a mi ley, lo que están preocupados es en retener la caja sindical y, muy en segundo y tercer lugar, hacer frente a la intención de destruir el derecho laboral. Quiero agregar, en este punto, que la burocracia sindical de todos los sindicatos ha ido destruyendo progresivamente, ella, este derecho laboral, con la extensión de lo que sería, digamos, la remuneración por trabajo extra, la remuneración por productividad, e incluso admitiendo que los trabajadores, en lugar de cobrar un salario, facturen la actividad. Por lo tanto, que se comporten como personas sindicales y casistamente autónomas, además de que, en ese caso, las patronales quedan exentas de hacer la contribución de salud y la contribución previsional, digamos que queda a cargo del propio trabajador que ya tiene el nombre de facturero. Por lo tanto, ha trabajado bastante la burocracia sindical en destruir el derecho laboral y mi ley lo que le pide es que dé el paso final y conceder una cosa de este tipo. Mire, quiero terminar con lo siguiente. La situación económica ha empeorado en forma brutal. La posición de los trabajadores es insostenible y ahora incluye a la clase media que gran parte votó por mi ley. Es una destrucción fabulosa de los ingresos domésticos. Pero al mismo tiempo, hay toda una crisis en el sector libertario y, digamos, economistas que han escrito el libro con mi ley denuncian al gobierno por dos cosas. Gran emisión monetaria, la acusación que se hacía al kirchnerismo y al populismo en general y gran endeudamiento. Y esto es muy interesante porque en el afán de decir que van a eliminar el déficit fiscal, lo que hacen es que lo que tienen que pagar, y en ese caso si lo hicieran, si pagaran, tendrían que recoger eso de emisión o lo que fuere, entrarían al déficit fiscal por esos pagos contra la nueva deuda. Con lo cual la deuda pública argentina se está yendo absolutamente por las nubes. Y el gobierno ha emitido unos 3 billones de pesos de un saque para pagar distintas deudas, en particular con el FMI, del orden de los 3.100 millones de dólares. Y le ha sacado al Banco Central los 3.000 millones de dólares que logró recaudar en lo que va del tiempo de mi ley por la devaluación tan feroz a 800 pesos. Y ya no hay más de esos 3.000 millones. Los ha gastado para pagar deudas. Y la deuda, el pago del tesoro se lo saca al Banco Central entregándole una letra intransferible que vence entre los 10 años y las letras intransferibles en el Banco Central que no serán pagadas nunca ya suman 70.000 millones de dólares. Es decir, en una palabra, cuando uno mira la política monetaria que se suponía que era el lado fuerte de mi ley en el sentido, no, de que sus propuestas fueran positivas, eran negativas, pero era el lado donde él se sentía más fuerte para argumentar. está haciendo lo que hicieron todos los otros gobiernos anteriores a él con la gravedad de una mayor deuda y una devaluación que ha disparado los precios con lo cual esto va minando la estabilidad de este gobierno. Porque contra todo lo que se puede escuchar en algún lugar no hay nada que mine tanto la estabilidad de un gobierno si exceptuamos las guerras como una crisis económica, una crisis fiscal y una crisis financiera. Yo le iba a hacer una pregunta pero usted hay una parte que ya la respondió pero igualmente creo que da para extenderse, ¿no? Que es el tema este del lugar que está ocupando el sindicalismo en este momento teniendo en cuenta que se se propuso ya para el 24 de enero un paro general creo que es con movilización pero por el otro lado hay sindicatos como el de sindicatos fuertes, ¿no? como el de empleados de comercio de Cavalieri, la UOCRA y otros gremios que ya se están mostrando en una actitud dialoguista para ver cómo se pueden acomodar. Por un lado ¿qué opinión tiene usted de esto? y por el otro lado ¿qué política obrera qué postura va a tomar con respecto a este paro? Bueno, empezando por el primer punto fue lo que yo desarrollé antes pero lo desarrollé en el sentido de llamarle la atención del papel que juegan y han jugado en otros países si quiere después me detengo no quiero abusar del tiempo las alianzas de gobierno de derecha con la burocracia de los sindicatos para combatir digamos a los sectores políticamente liberales para combatir al Congreso el Parlamento por ejemplo el primero que por lo menos no, el primero no el primero es mucho es casi 80 años antes de lo que yo le voy a comentar ahora después si quiere le comento al anterior Mussolini rápidamente este copo o los sindicatos italianos colocando a su gente y luego se valió de eso para una lucha implacable contra el Parlamento al cual finalmente disolvió y además un famoso atentado contra un diputado socialista ejecutado por un fascista que fue el gran pretexto del cual se valió para terminar con lo que quedaba de un régimen parlamentario en Italia y que fue la causa o la invocación para llevar a la cárcel y condenarlo a Antonio Gramsci entonces este juego de los gobiernos de derecha con los sindicatos es antiguo ya lo aplicaba Bismarck en Alemania de 1850 y pico en adelante entonces un sector un sector encabezado por el ministro del interior Guillermo ay no me acuerdo el nombre Llanos no como es el nombre del ministro del interior el ministro del interior no importa fue funcionario de Mene fue funcionario también de Alberto Fernández en el banco creo que no Banco Interamericano de Desarrollo este y la secretaría y el ministerio este raro de 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 capitán humano con su secretario de trabajo están discutiendo seriamente hacer una alianza con la CGT pero va a hacer una alianza para sostener una ofensiva antidemocrática la presencia en este en este relato que usted hace la presencia de de Martínez el de la UOCRA es fundamental porque es un cuadro político importante dentro del sindicalismo no se va a mover solo pero este Dulce Negra etcétera y probablemente según algunos diarios mi ley no quiere entrar en este tipo de alianza de ninguna manera porque bueno demuestra que es un gobierno débil cualquier alianza que haga entiende que pone en cuestión su propia hegemonía por eso por ejemplo no hay buena relación entre mi ley y la vicepresidenta y no hay buena relación entre mi ley y Macri porque le atribuye a Victoria Villarruel y le atribuye a Macri el intento de copar del gobierno entonces usted ve toda la debilidad de este gobierno lo ve en este exceso de autodefensa que probablemente bueno que por algún motivo piensan que corren algún peligro con eso pero que fundamentalmente es la expresión del temor de que los que se presentan como aliados quieran marcar el rumbo al gobierno y llevarlo por un camino que no sería el de mi ley y compañía a esta altura del partido también hay que preguntarse cuál es el camino de mi ley y compañía porque esta política de emisión monetaria que está empeorando continuamente la cotización del peso y la inflación acelera si eventualmente se quisiera hacer acelera la tendencia a dolarizar porque cada vez se necesitan menos dólares para cubrir la base monetaria de Argentina por la desvalorización de esa base monetaria en pesos entonces acá hay una pelea extremadamente compleja esta semana el diario inglés The Guardian sacó un extenso artículo sobre todo los lobbies internacionales que están detrás de mi ley de Bolsonaro de Trump y de algún otro que es importante que me suena muy importante bueno es decir de sectores que se identifican como libertarios pero que tienen digamos aparatos internacionales que son financiados en esto interviene mucho una figura que en Estados Unidos se la conoce de tiempo que es la familia Koch o Koch porque termina el CH que es un poderoso grupo empresario que financió el tipo artí de derecha de Estados Unidos y luego respaldó a Trump entonces hay grupos poderosos económicos que están detrás de esta experiencia que está viviendo la Argentina en función de intereses internacionales ese punto digamos es incuestionable pero la política económica está haciendo agua la política monetaria está alimentando la inflación los propios libertarios los cargan a mi ley porque a mi ley parece que acaba de declarar yo no tuve oportunidad de verlo de que la devaluación del peso no causa inflación entonces alguien le contestó de la de la banda de él entonces la culpa la tiene Batakis claro que una devaluación es un factor de general de aumento de precios porque la moneda que es referencia de toda la producción del país se ha devaluado entonces y si de lo contrario si tiene razón mi ley que no es causa de inflación tenemos que llegar a la conclusión que como consecuencia de la devaluación del peso el producto bruto de Argentina ha caído en dos días después que Caputo anunció la devaluación ha caído en un 50% ¿y del paro del 24 que opina Jorge? habría caído en un 50% pero hay una crisis general es un mes un verano extremadamente interesante para la Argentina y a mí no me interesa hablar de crisis en general por un concepto apocalíptico nunca fue ese el método que nos ha guiado a nosotros sino para advertir al trabajador que lo que se presenta como fuerte y poderoso es un tigre de papel y que son las divisiones las confusiones en la clase obrera las que permiten que prosperen experiencias inauditas como esta porque por educación por la por la misma explotación el pueblo de abajo se le ha inculcado la idea de que el poder político el poder económico son indestructibles y entonces hay una cierta sumisión en todos los países y en todas las generaciones cuando eso se rompe vienen las grandes jornadas liberadoras y una forma de romperlo mostrarle mirá viejo este no tiene nada atrás no sabe dónde va lo único que quiere alimentar a un grupo de capitalistas desaforados es una cosa le agrego esto acabo de ver que la reversión del gasoducto del norte no se haría algo que se iban a encargarte Chinti Midlin no se haría por ahora pero a no hacerse por ahora Argentina va a importar gas en 2024 y no era que el problema de la importación de gas era la causa infinita digamos de todos nuestros problemas le puedo contar un montón de cosas parecidas por ejemplo hoy escucho en la radio que alguien dice bueno pero ahora viene en marzo la cosecha y la exportación y van a entrar una exportación muy grande del campo etcétera etcétera bueno pero entonces el gobierno se va a ver obligado a emitir monedas para comprar esos dólares porque la Argentina no es un país donde los dólares los compra el sector privado los compra el blanco central entonces tiene que emitir ahora si emite va a haber inflación si no quiere inflación va a tener que absorber la emisión y para absorber va a tener que pagar grandes tasas de interés y volvimos a las del ICC es decir que hasta una noticia positiva para el desarrollo del momento económico como es un aumento de exportaciones como consecuencia del conjunto de la crisis aparece creando problemas extremadamente importantes y mire Jorge todos los analistas económicos anticipan para marzo por este motivo una nueva devaluación así que no es una cosa que está diciendo Jorge Altamira sino que es una una voz única de cualquiera persona que analiza que analiza un poco el tema y lo que yo le preguntaba era con respecto ahora al parro del 24 cuál es la posición de política obrera una cosita solo lo expresan como un temor porque si el gobierno va a una nueva devaluación entonces hay que ponerse los cinturones de seguridad porque va a una crisis muy grande entonces la pregunta para la clase obrera es cómo va a abordar esa crisis porque la primera devaluación no se agarró por sorpresa la segunda va a ser un caos entonces acá hay un problema político muy importante en cambio los que tiran la onda de esta devaluación y todo lo demás no salen del estrecho círculo de decir que si la inflación sigue la devaluación anterior queda desvirtuada y hay que volver a devaluar ah no volver a devaluar es una crisis política descomunal o quién aguanta de nuevo una devaluación y el 20 o 25 o 30% de inflación mensual no esto es un asunto mucho más serio pero ya le digo acá no se trata de pronóstico de apocalipsis sino de una advertencia sobre límites poderosos que tiene este gobierno y que en la propaganda oficial aparece no representa la voluntad popular sacó el 56% de los votos lo mismo le ocurrió a De la Rúa de Chacho Álvarez y la gente que lo votó lo volteó dos años más tarde acá hay un tema que usted tocó que también por ejemplo esta semana lo denunció Grabois que denunció un complot entre Villarruel y Macri para voltear a Miley ahora no es inocente que Grabois haga esta denuncia con qué propósito tira esto tira esto al aire no no bueno también bueno hay un tema con las redes sociales que si uno desaparece de las redes sociales la gente cree que debe estar muerto entonces tira cualquier cosa porque una afirmación del tipo que hace la tendría que desarrollar en un artículo sería mucho más interesante de Grabois que refute lo que está circulando ahora y es que este ministerio del capital humano tiene previsto este privatizar los planes sociales una vez que los depuren y todo lo que han dicho y convertirlos y dicen que el que pilotea esto este chin convertirlos en una suerte de proceso de formación laboral barato para las empresas esto lo proponía Grabois en alianza como Grobo Copatel y no me lo contaron sino que está en una mesa redonda que tuvieron los dos por lo tanto el chile está sacando Grobo Copatel o se suma de un plan que cuenta con Grabois ahora el problema de la divergencia de Villaruel con con Millet bueno hay que investigarlas cuidado o cada vez que uno se putea con otro ya está hay que investigar a que obedecen porque eso nos pondría a luz sobre a dónde apunta en su gestión Villaruel a dónde está apuntando exactamente ella cree realmente que representando a los militares genocidio y todo lo demás se va a abrir espacio en el campo político de la derecha que va a poder actuar sola sin Millet en segundo lugar porque Millet la tiene un poquito según los diarios relativamente apartada no apareció cuando tuvo cuando él dio ese discurso de fin de año o el discurso de no me acuerdo de la ley ómnibus estaba Sturgeonegger este el otro Caputo y ella no digamos que voy a ser parte de mi ley siente que hay una clique militar digamos que lo está acosando entonces en este en este ambiente en estas circunstancias ¿por qué mandaron a retiro a 25 generales del ejército? bueno es todo un tejido pero vuelvo insistirme en un punto es un gobierno que al poco tiempo de subir muestra todos sus agujeros toda su vulnerabilidad lo cual no lo hace menos peligroso lo hace más peligroso pero tiene que ser advertido por parte de la clase obrera como diciendo a este tipo no le podés permitir que te avasalle porque no se lo permitiste a la dictadura este es un punto mío muy personal muy caro para mí la clase obrera le hizo huelga a la dictadura desde 1976 desapareció un dirigente de luz y fuerza en una lucha de los trabajadores de luz y fuerza en el 77 pero el 7 de septiembre de 1976 el día del metalúrgico que la dictadura lo eliminó y por lo tanto lo transformó en día laborable la unión nobre de metalúrgica mantuvo el día feriado hizo una huelga total el 7 de septiembre y se cumplió por unanimidad se lo digo a los charlatanes que piensan que los militares son invulnerables Villarueva es invulnerable Milet es invulnerable todo es invulnerable ¿no es cierto? pero la realidad es esta que tenemos históricamente es concretamente esta realidad hay que advertir todo esto y con relación al paro de la CGT que usted me decía nosotros naturalmente que vamos a estar ahí con nuestra política de desarrollar coordinadoras interfabriles de desarrollar coordinadoras intersindicales movilizar a la base y crear organizaciones independientes y autónomas de la burocracia pero la burocracia no está preparando un paro sino que está discutiendo cómo resolver esta situación con el gobierno lo cual significa que si no está preparando el paro desde ahora no está interesada en que haya un gran paro no está interesada porque yo no veo que haya asambleas en las fábricas convocadas por los dirigentes sindicales diciendo bueno muchachos nosotros vamos a parar 24 vamos a parar con un decreto de Bullrich que dice que tenemos que caminar por la vereda que le tenemos que avisar que tenemos que sacar un seguro por si se rompió la vidriera de un bar vamos en esas condiciones porque una marcha por la vereda de la clase obrera es una capitulación la poderosa clase obrera argentina caminando por la vereda como si estuviera en Moscú donde realmente al igual que Bullrich tiene establecido un decreto que solo se puede manifestar por la vereda pero no tiene la clase obrera organizada y sin grandes derrotas y incluso algunos triunfos como la argentina entonces vamos a ir por la calle por lo tanto si vamos por la calle tenemos que ir preparados a enfrentar todos los obstáculos que se pongan para marchar por la calle que finalmente es un derecho democrático y está inscrito en la constitución argentina como consecuencia de los tratados internacionales que se han firmado por parte del distinto gobierno argentino tienen rango constitucional y entienden a la demostración de protesta al derecho de protesta como una manifestación callejera no está haciendo eso usted recién nombró Moscú y eso me va a dar pie porque desde que reiniciamos Letras del Paraná con su colaboración no hemos podido hablar un poco del tema internacional y yo recuerdo cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania yo le hice una nota a usted y creo que fue usted fue el primero o el que yo primero que escuché que dijo esta es una guerra de Rusia contra la OTAN no sé si fue el primero pero para mí fue el primero de esto ya ha pasado ¿cuánto tiempo ha pasado ya del inicio de la guerra? ¿a dos años hará? bueno ahora el 24 de febrero se va a cumplir el tercer aniversario mire usted ¿qué análisis hace actualmente de cómo se van desarrollando los hechos que parecía que iba a ser una guerra de un par de meses el campo de batalla todavía está abierto y ¿qué información tiene usted al respecto? bueno se encuentran un punto de crisis muy importante ¿por qué Ucrania no tiene reservas para enfrentar a Rusia por ejemplo en materia de reclutamiento de personal militar entonces ya está habiendo choques con la población porque en una guerra de este tipo la gente que está en el frente al cabo de un cierto tiempo retorna a la vida civil y es reemplazada por nueva gente porque el desgaste de una guerra es absolutamente descomunal mientras que Rusia tiene una reserva de personal enorme digamos Ucrania no lo tiene y como consecuencia de esto una serie de planes que la OTAN le impuso a Ucrania como la contraofensiva del invierno que pasó para nosotros invierno para ello verano para empujar a Rusia más hacia la frontera y liberar zonas ucranianas ha fracasado ellos creyeron que iban a esto iba a ser relativamente un paseo porque antes de esta contraofensiva habían reconquistado dos ciudades importantes en Ucrania y las tropas rusas se habían retirado en un caso en el sur en la ciudad de Kherson y otra con anterioridad en la ciudad de Kharkov la cuestión es que fracasó completamente esta contraofensiva con todo el gasto de personal de armamento y especialmente de municiones ahora leyendo en la entretela del proceso hay un desarrollo armamentístico descomunal en todos los países de la OTAN para poder abastecer Ucrania con armas de todo tipo es decir industrialmente la OTAN no estaba aparentemente preparada para una guerra de estas características que supuso a lo mejor que duraría menos o lo que fuere a Rusia le ocurre algo similar pero según los diarios o según los noticieros rusos ellos ya habrían Rusia ya habría logrado reactivar en la industria armamentista y además realizar nuevas inversiones pero a pesar de esto sigo leyendo que a Norcorea le da municiones es decir que si existe el apoyo de una nación tan pequeña como Corea del Norte Rusia carecería de municiones en el campo de batalla como en parte le ocurre o no fuertemente le ocurre digamos a Ucrania entonces es un momento aparentemente de impasse donde ninguno de los dos se ha aproximado a lo más mínimo a una solución intermedia a sus posiciones de ninguna manera usted tiene usted tiene información de llegar a un acuerdo y reconocerle a Rusia las zonas que tienen ocupadas el problema es que Rusia no está dispuesta a firmar nada a cambio de un reconocimiento de las zonas ocupadas porque pretende además que Zelensky se vaya del gobierno que se forme un gobierno amigable con Rusia y que además la OTAN declare que Ucrania es neutral y no se va a incorporar a la OTAN si usted tenía algún tipo de información Jorge de cómo vive el pueblo ruso esta guerra que se sigue prolongando si afecta su diario vivir si afecta su economía cómo hace Rusia económicamente para sostener todo lo que es la economía de su país atravesando esta guerra sin fin ¿te tiene alguna información al respecto? ocurre esa es bastante información que viene por un lado de los rusos pero confirmada reiteradamente por un diario por dos diarios tan importantes como el Financial Times o el Wall Street Journal ¿no es cierto? es decir dos fuentes de la OTAN etcétera Rusia o Putin están haciendo un poco lo que Argentina hizo desde que existe como nación porque esto ya había ocurrido en ocasión del gobierno de Rosas que es aprovechar las crisis internacionales para desarrollarse internamente por eso el periodo de Rosas donde hubo una gran crisis mundial en 1848 1849 en Europa Yrigoyen por la guerra mundial la primera el gobierno militar de Uriburu por la crisis de los años 30 y luego el gobierno también militar en el periodo de la guerra bueno en parte civil porque hubo un golpe en el año 43 en parte civil y en parte militar de esos años produjeron una industrialización muy fuerte de Argentina especialmente en los años 30 la crisis llevó a que Argentina realmente por primera vez tuviera un desenvolvimiento industrial porque la oligarquía ganadera y agropecuaria en general visto que no podía vender al exterior empezó a organizar el mercado interno formó la junta de granos estableció la corporación argentina de carnes y empezó a invertir en empresas que produjeran lo que antes se le compraba a Inglaterra bueno Putin con esa misma mentalidad o con ese mismo enfoque cercado con sanciones etcétera habría desarrollado un plan un plan de industrialización muy acelerado porque además se quedó con gran parte de las empresas que abandonaron Rusia como consecuencia de la guerra presas norteamericanas empresas y que las compró para no aparecer expropiando en algún caso creo que también expropió las empezó a comprar por Chauchipalito entonces usted tiene McDonald's que no se llama McDonald's no sé cuál era el nombre no lo retengo pero que es igualito con todos los íconos que tiene McDonald's etcétera etcétera bueno McDonald's comida rápida lo mismo ocurre con empresas automotrices etcétera este también fue un factor bueno ahora está hay que analizar más a fondo qué grado de recursos se utilizó qué endeudamiento contrajo con otros países por ejemplo con China en qué medida ha agravado la situación presupuestaria que tiene bueno todo eso hay que estudiarlo me gustaría mucho haberlo estudiado pero comprenderá que este no no uno no puede hacer todas esas cosas por lo tanto Putin se jacta en sus discursos de que Argentina de que es un tema discutible pero esta guerra está en pleno desarrollo ha provocado algo muy serio en el mundo que no sé nadie se ha dado cuenta no no mucha gente se ha dado cuenta pero la humanidad sí en general no que es el hundimiento de Alemania porque con motivo de esta guerra y de la crisis Alemania dejó de recibir gas ruso y ahora paga el gas 4, 5, 6 veces más caro y se lo compra Estados Unidos la industria alemana se vino abajo todo todo se vino abajo la química la farmacéutica Alemania está muy mal y el gobierno alemán va a caer de un momento a otro acuérdese lo que le digo ahora una industria que en Alemania no se había desarrollado bastante por la prevención de que es el país que hizo la guerra mundial los campos de concentración el nacismo por esa prevención una industria que no se había desarrollado la militar ahora ha cobrado un fuerte desarrollo y ha cambiado la configuración industrial de Alemania y ha cambiado también la configuración política una industria muy importante que está en retroceso en Alemania es la automotriz un gran baluarte de Alemania que además está en conflicto por los roces con China entonces esta guerra ha creado una gran crisis a la OTAN no una crisis que viene como del exterior sino una crisis que pone a luz lleva a la superficie todo lo que venía produciendo su palabajo y bueno están saliendo artículos en los diarios de especialistas europeos norteamericanos advirtiendo las cosas más graves que usted puede imaginar a lo cual se añade la eventualidad de que Trump gane las elecciones de noviembre del 2024 porque va cómodo adelante en las encuestas para la primaria norteamericana acá tengo oyentes una sola cosita no podemos una palabra y nada más prometo usted me preguntó sobre Rusia pero no podemos desligar la guerra de Ucrania de la extensión de la guerra en el Medio Oriente porque en este momento el estadounidense está peleando en siete frentes y esto no por imposición de sus adversarios sino porque esa política nos ha ido a buscar ha ido a bombardear a matar a asesinar es decir nosotros acá hay una crisis extremadamente severa de un lado el Medio Oriente queda un paso de Ucrania abajo en el mapa de Ucrania ya viene Turquía viene en este los países del Medio Oriente cuidado es la Euroasia bueno quedan cinco minutitos Jorge y bueno por un lado varios oyentes nos han dado la ayuda de memoria porque a mí la memoria me falla Frankos es el ministro Frankos y por el otro lado Guillermo Franco Darío Córdoba que es un oyente acá pone recién me conecto Jorge habló del conflicto entre las dos Coreas y por extensión con Taiwán y China la extensión de la guerra imperialista de la OTAN y Rusia en el escenario mundial y bueno sobre esto de las dos Coreas creo que fue ayer que fueron 20 misiles que tiró Corea del Norte al límite al límite del sur y el sur le contestó con 40 como no no digo entendí que el oyente dice que yo hablé de Corea de Taiwán no dice que recién se conecta y que le interesa su opinión sobre estos temas más que nada eso es ah bueno por eso digamos usted tiene digamos es decir la política de hostilidad de la OTAN hacia Corea del Norte formó un paquete con este conflicto con China totalmente Trump intentó separar a Corea del Norte de China como del mismo modo que tuvo una actitud de alianza con Putin y el estabilismo en el norteamericano lo separó ganó Biden y se ha retomado toda la orientación del imperio norteamericano respecto a Asia entonces ahí en Asia hay una alianza entre Australia Surcorea Estados Unidos una alianza militar que va dirigida contra China y que va dirigida contra Norcorea y Norcorea lo único que tiene para defenderse es el armamento nuclear o para exhibir para extorsionar para amenazar y también para defenderse y está obligada a ponerlo de manifiesto a cada momento debido a por ejemplo si hubiera un incidente serio ya los hubo pero más serio todavía en el mar de la China entre Estados Unidos y China todos los dispositivos militares de la zona se ponen en marcha Filipinas Corea del Sur Corea del Norte eso es indudable entonces usted tiene mire voy a aprovechar esto que este oyente Darío señala para decirlo lo siguiente nosotros nuestra corriente política fue la primera que advirtió que la guerra de Ucrania era una guerra mundial y lo advirtió porque el choque que se daba en Ucrania obligadamente rompía todos los equilibrios y relaciones que se habían tejido con anterioridad en el periodo previo y eso no se iba a recomponer por mucho tiempo y no se iba a recomponer de manera pacífica entonces el mundo vive en estado de guerra mundial porque si agregamos esto a lo que yo le señalé del Medio Oriente y Ucrania y le señalo además el tema este de Armenia con Azerbaiyán donde se expulsó una población armenia que vive al interior de Azerbaiyán y hay un clima de guerra y la posición de Turquía frente al ataque del sianismo en Gaza la masacre descomunal que se está produciendo en Gaza usted tiene un escenario de guerra muy abarcativo yo acá permítame que esto es una contribución que quiero hacer pero porque es fundamental en mi opinión en América Latina ya ha empezado la lucha por el control de los distintos países en función de este desarrollo mi ley en Argentina significa que ha puesto el pie Estados Unidos y el Estado sionista en el desarrollo de aliados económicos y políticos en una guerra mundial que se está desarrollando en Europa y en Asia si no vemos el fenómeno de esa manera y creemos que mi ley representa un fenómeno de tipo puramente local o Macri o Burrich o Burrich Burrich manifiestamente ha sostenido esta alianza internacional nos equivocamos en comprender la amplitud del proceso político que vive la Argentina y que seguramente se va a replicar en otros países quedan dos minutos Jorge nada más el alianza va a tener lugar con Brasil quedan dos minutos nada más en los programas lamentablemente pero tengo un mensaje acá de José Escobar no sé si usted le conoce el señor en los medios cuando se declaró la guerra porque era un argentino que estaba viviendo en Ucrania después fue trasladado a la República Checa donde creo que está él es oyente acá del programa y estuvo en la televisión varias veces y dice le doy una primicia a usted la fábrica de tractores sector que está en República Checa no está en producción pero van a empezar a construir una línea de producción de blindados la guerra es un enorme negocio así que por lo que dice acá nuestro amigo parece que no hay mira de que esto termine muy rápido claro porque él destaca el tema del negocio como hace mucha gente cuando habla de la industria automovilista pero en este caso ya no es simplemente un negocio sino que es la lubricación de una guerra que ya está en desarrollo lo tenemos que ver también desde ese ángulo o por sobre todo desde ese ángulo bueno Jorge vamos a seguir el domingo apunta en esa dirección bueno llegamos al límite del tiempo lamentablemente hermoso el programa a mí me gustó a mí me gustó como salió el programa vamos a ver si el domingo seguimos hablando de estos temas internacionales que no hay mucha información al respecto en los medios así que le agradezco y bueno el domingo si Dios quiere vamos a estar de nuevo acá en FM Cambalache muchas gracias Jorge 10 puntos y muchísimas gracias y que tengamos una buena semana igualmente para usted bueno hemos llegado al final de otra emisión del programa radial Letras del Paraná nos veremos el domingo que viene a las 17 30 horas siempre por aquí por FM Cambalache muchas gracias a todos